4 puntos faltan para llegar a un acuerdo con los gremios magisteriales en la mesa del diálogo señaló el ministro de educación arnaldo bueso el funcionario reafirmó que uno de los temas a tratar es la reducción de la edad de la jubilación por lo que mañana a primera hora se espera ambos sectores coincidan los puntos restantes ya que en las reuniones anteriores sólo han asistido cuatro de los seis colegios magisteriales lamento hueso remesas familiares enviadas a honduras durante el 2019 se estiman en 5 mil 200 millones de dólares superiores a las recibidas en el 2018 dijo el expresidente del banco central y funcionario del sistema estatal de la banca manuel bautista sólo en el primer trimestre de este 2019 las remesas sumaron 1.185 millones de dólares lo que significa un 10.1 por ciento más que la cifra en igual periodo del 2018 la mayoría de estas remesas más del 80 por ciento de ellas provienen de inmigrantes radicados en eeuu con maratón de 10 kilómetros y en apoyo a los niños con cáncer policías conmemoraron su día en el evento participaron corredores de las diferentes direcciones policiales atletas federados y personas de la sociedad civil amantes del deporte no existe ninguna agenda oculta entre los gremios de médicos y profesores del país quienes a su criterio sólo luchan por la salud y la educación de honduras dijo la ex directora de medicina forense yulisa villanueva enfatizando que el gremio no está pidiendo aumento de sueldo sino el acompañamiento al pueblo hondureño en los aspectos de educación y salud y